Voluntarios para el censo en la Ciudad del Alto está en el 76%. Las actividades para la realización del censo en la Ciudad del Alto avanzan a buen paso. Por ejemplo, hasta este jueves solo le faltaba el 24% de voluntarios censistas que serán necesarios para la Gran Encuesta Nacional que se realizará en marzo. Ya vamos en un 76% de avance, por ejemplo, a nivel del registro de nuestros censistas voluntarios se equivale a alrededor de unas 60 mil que ya tenemos con una meta que tenemos trazada de llegar a 80 mil en todo el municipio del Alto. El municipio del Alto también ya tiene lista la infraestructura en la que se recibirán las maletas censales. Vamos a tener un espacio grande para recibir estas primeras 12 mil maletas que aproximadamente el 19, 20 de febrero van a llegar al municipio del Alto y después vamos a distribuir en 30 recintos especiales distribuidos en los 14 distritos para tener todo, toda la seguridad respectiva primero y luego la distribución días previos al Censo de Población y Vivienda. Con el objetivo de que todo salga bien el día del Gran Operativo el responsable municipal del Censo en la Urbe Alteña invitó a sus ciudadanos a sumarse al grupo de censistas voluntarios. Invito a todos, absolutamente todos, desde el Distrito 1 al 14 a que se sumen a ser censistas voluntarios y estemos todos juntos para llegar a la meta. Seremos un millón y medio de habitantes.